las de 8 columnas por victoria mira lejos lunes 18 de septiembre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado desde este espacio lamentamos las muertes por el sismo de la semana pasada en los estados de oaxaca tabasco y chiapas reciban un abrazo fraternal y nuestro más sentido pésame síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio mediante vídeo en redes sociales se revela la expulsión del periodista genaro villamil en la marcha en contra del feminicidio y el asesinato de la joven mara castilla el universal villoro candidaturas independientes la salida crecen actos de corrupción de partidos fepa de marcan miles por mara la jornada marcha en 11 entidades por el asesinato de mara se traba la cámara por la pugna electoral ramírez marín mancera corrigió mi gobierno muchos errores del pasado excelsior murió rené de ruquer miguel ángel mancera proyecto de país basado en la ciudad de méxico milenio malgastan sonora chiapas y oaxaca más recursos secretaría de la función pública de 2013 a 2017 ha recuperado 6 mil 148 millones de pesos y regulares de todos los estados un besitos secretariado en la marcha en el marco de 1 12 días el plan de la juventud y el plan de la juventud el plan de la juventud el plan de la juventud Gracias.